Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú Con nada rendido llegamos Castillo e imploramos para descansar En alta jornada rendido llegamos Castillo e imploramos para descansar Y en la tercera, en la tercera, en la tercera Se hace caer impudente para por esta paz Pobre serenito que en el extraño suelo Andas y monstruelos buscando un hogar Pobre serenito que en el extraño suelo Andas y monstruelos buscando un hogar Y en la tercera, en la tercera, en la tercera, en la tercera Pobre serenito que en la tercera, en la tercera, en la tercera, en la tercera Y en la tercera, 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 en ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¿Por qué la pedimos, usted es un amigo, que siempre es testigo de nuestra prensa? ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!